Auto americano se trepó al camellón. A causa de una aparente falla mecánica, un vehículo tipo sedán se impactó contra el camellón ayer en la mañana en el tramo urbano de la carretera Valle Río Verde. El accidente sucedió en las primeras horas del viernes en las inmediaciones del puente Cascabel. El vehículo protagonista es un coche americano color guinda, modelo atrasado, manejado por Emanuel N., quien argumentó que al poncharse una llanta perdió el control y se proyectó contra el espacio divisor de los carriles, donde quedó encaramado. A pesar del aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales de consideración en el auto. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios